Olor a hierba quemada Una campana que talle un horizonte de fuego Y el ave que lleva el nido eleva al cielo su ruego Tras la montaña lejana la luna se echa curiosa Y mientras muere la tarde la luz se enciende en la chiosa La campiña languidece, se va envolviendo en la calma Y el viento ya se adormece, tranquilizando las almas Las voces del día se escuchan que van muy lejos, muy lejos Cual los amores pasados que siempre nos dejan ecos Y así se muere la tarde Cómo se va nuestra vida Se va envolviendo en la sombra Hasta que queda perdida Hasta que queda perdida